Que bonito frijolito, que bonito frijolar, que bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar Que bonita está la tierra para sembrar el frijol, si la riegas será buena, si la bonas es mejor No es solo tu frente, me mandas desamarrar, si los risos se revientan, a dos corazos voy a dar La puerta de tu casa da una numeración, con un letrero que dice, gracias a la embarcación